Muy buenas tardes compañeros, gracias por el cambio. Yo me encuentro en el despacho del ministro de Educación, quien nos va a hablar del inicio del ciclo escolar, ya que inicia el 16 de enero. Y para ello lo tenemos aquí, para que nos comente cómo se encuentran las escuelas en este caso, en el tema de infraestructura, y si se va a garantizar la refacción escolar para todo el año, ministro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, nosotros iniciamos el ciclo escolar el día lunes 16 de enero. Invitamos a todos los padres de familia para que inscriban a sus hijos y podamos iniciar con éxito este nuevo ciclo escolar 2017. En torno a la infraestructura, el año recién pasado, logramos hacer una intervención, remozando escuelas, ampliando algunas aulas, con la colaboración de alcaldes, con la colaboración de fundaciones, asociaciones, consejos de desarrollo, entre muchas otras entidades que se han unido con nosotros a apoyar la educación. Y para este año 2017, haremos intervenciones con la construcción de escuelas nuevas, remozamientos y otro tipo de ampliaciones que son necesarias en las instalaciones escolares, que en muchos casos padecen de limitaciones enormes para ofrecer el servicio adecuadamente. Mil escuelas son nuestra meta para este año y estamos invitando a nuestros colaboradores especiales a que se unan con nosotros en esta tarea tan importante de ofrecer una educación de calidad a la población guatemalteca. Ministro, en este caso se hablaba de la refacción escolar. ¿Sí se va a garantizar la refacción escolar para todo el ciclo escolar? Sí, el año pasado el Ministerio de Educación garantizó 180 días de alimentación escolar. Este año ya tenemos toda la previsión respectiva y estaremos ofreciendo nuevamente los 180 días de alimentos escolares a los niños. Esperamos hacer el primer desembolso en la última semana de enero. Hemos hecho ya todos los arreglos correspondientes con el Ministerio de Finanzas Públicas y 588 millones de quetzales serán los que se distribuyan en el primer desembolso que incluye 129 días de alimentos escolares para los niños. Ministro, al inicio usted hacía mención y hacía una invitación a los padres de familia para que se acerquen a los centros educativos e inscriban a los pequeños. En este caso ya se tienen algunas denuncias por cobros ilegales en centros educativos. ¿Qué acciones va a tomar el Ministerio? Bueno, sí hemos recibido algunas denuncias formales, otras a través de las redes sociales y por los medios de comunicación acerca de cobros ilegales que se están presentando en los centros educativos. Hacemos un llamado a los padres de familia para que no hagan esos pagos, también para las autoridades locales, los maestros, los directores, indicándoles que esos cobros son ilegales y nosotros seremos totalmente rígidos en la aplicación de la ley, de las sanciones administrativas correspondientes a aquellas personas que estén incurriendo en hacer cobros ilegales en las escuelas. Ministro, en este caso, ¿dónde se pueden presentar las denuncias? Bueno, hay diferentes medios, en las direcciones departamentales de educación serán los lugares cercanos a donde ustedes puedan abocarse, también a los supervisores educativos o, en su defecto, a través del Cuéntale al Minedu, que en donde tenemos un mecanismo especial a través del WhatsApp, a través de teléfonos correspondientes para que ustedes se puedan dirigir hacia nosotros, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, también es una entidad que nos está apoyando en darle seguimiento a esto. Pero lo que sí queremos indicarle a los padres de familia es que, por favor, denuncien. Los cobros no están permitidos en los centros educativos públicos. Bueno, amigo televidente, usted ya escuchó algunas palabras del ministro de Educación. Si usted es víctima de alguno de estos cobros en los centros educativos, por favor, denuncie, ya que hay varias instituciones que estarán al pendiente de las denuncias que usted va a presentar. Este es el reporte que tengo de momento, compañeros. Regreso con ustedes al set principal. Buena tarde. ¡Gracias!